Sí, así es. Luego de que ya se publicara en el registro oficial la creación de las dos parroquias rurales, tanto de Santa María como el Paraíso de la Catorce, nos corresponde como Consejo Nacional Electoral organizar las elecciones, las cuales están convocadas para este domingo 26 de mayo a partir de las 7 horas de la mañana. Es importante saber que se va a llevar una transparencia acá en el sector del Paraíso de la Catorce y Santa María. Hoy día se dio inicio con el voto en casa acá en estas dos parroquias. Sí, comenzamos hoy con el proyecto Voto en Casa, que atendió a ocho personas con discapacidad mayores de 65 años. Lo que nosotros como CNE también garantizamos la transparencia es con nuestros funcionarios electorales, por eso el día de hoy se está realizando una capacitación tanto a coordinadores de mesa como a los coordinadores de recinto para garantizar que el día domingo el trabajo y el escrutinio de las juntas receptoras del voto sea con total transparencia. Vamos a tener funcionarios electorales de Quito, de la matriz, como coordinadores de mesa y como coordinadores de recinto. Es importante que le dé a conocer también a la gente de todo el sector de la manga del cura. ¿A qué hora inicia el sufragio y a qué hora da por culminado? Empieza a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Por eso llamamos a todas las ciudadanas y ciudadanos para que concurran en este horario y no se queden fuera del sufragio y de elegir a sus autoridades. También debemos hacer un llamado a los miembros de las juntas receptoras del voto para que a partir de las 6 y media de la mañana estén ya en los recintos para conformar las juntas receptoras del voto y poder colaborar en este acto tan significativo de transparencia para estas elecciones. ¿Qué pasaría con las personas que están delegadas a mesa y no asistirían? A más de ser un deber cívico y no colaborar con la parroquia, ellos tendrían una multa económica del 15% del salario mínimo vital. Es importante también especulaciones que se hacen acá en el sector de la manga del cura de que una vez terminado el sufragio, el conteo de las votaciones pasarían a otro lado. No, tal como lo establece el Código de la Democracia, igual como hemos hecho en procesos anteriores, se mantiene vigente lo mismo. En el reglamento indica que luego de culminada la votación a las 5 de la tarde, es decir, a las 17 horas, los miembros de la junta receptora del voto realizan el escrutinio en cada lugar donde constan ellos y donde están designados, es decir, si en el recinto, aquí en la unidad educativa, Juan Antonio Vega, hay 17 o 15 juntas receptoras del voto, cada junta hace el escrutinio en ese lugar, no se trasladan a ningún lado a hacer el escrutinio. El escrutinio por parte de la junta lo realizan ahí. Lo que sí se hace es el ingreso de datos, se hace en el centro de procesamiento de resultados. Eso se hace ya con las actas que se emiten o que salen de cada junta receptora del voto. Pero repito, el escrutinio se realiza en cada junta sin movilizarse a ningún otro lugar. ¿A qué hora ya se tendrían unos resultados previos para saber la lista que iría ganando? Depende de la experticia, la rapidez de la junta receptora del voto, pero nosotros calculamos que el escrutinio se demorará una hora, es decir, a las 6 de la tarde ya tienen en cada junta receptora del voto los resultados. Estas actas de escrutinio serán trasladadas con los policías al centro de procesamiento de resultados y ahí se totalizan los datos. Calculamos que igual esto se demorará una hora, es decir, a las 7 de la noche, a partir de las 7, ya empezaremos a tener ya datos oficiales, ya con transmisión de resultados. ¿Se tendría una fecha especial para ya la posesión de los nuevos presidentes de la Junta Parroquia? Bueno, tendremos que esperar lo establecido en la ley, luego de que proclamen los resultados la Junta Provincial Electoral, los delegados de los sujetos políticos tienen dos días para presentar sus reclamaciones a estos resultados, luego tienen también dos días para presentar impugnaciones y al final también tienen el plazo legal para el Tribunal Contencioso Electoral. Si pasado este tiempo no existen reclamaciones, objeciones e impugnaciones, ya se podrían proclamar oficialmente los resultados y entregar las credenciales a las nuevas autoridades. Para culminar, hágalo otra vez cordialmente la invitación a todo el sector de la manga del cura para que se cita este domingo. A todos los ciudadanos, ciudadanas, miembros de juntas receptoras del voto, les invitamos a este día domingo 26 de mayo para elegir a los vocales de las juntas parroquiales tanto de Santa María como el Paraíso La Catorce, a partir de las 7 de la mañana hasta las 17 horas, que acudan a sufragar, a cumplir con su obligación cívica democrática para engrandecer a estas dos parroquias que tiene con su reciente creación.